Poco equipaje Poco equipaje Será, será, será Será aprendizaje Y así declaró mi libertad No sé dónde voy a estar o a dónde llegar Nada importa tanto como el propio despertar Mi lugar es acá hoy y ya mañana será Cualquier otro en que pueda contar Certeza y dudas que me hacen hablar Digo gracias y así afianzo los cimientos Eludiendo al conformismo desde mi nacimiento Muda el pensamiento, la base es la misma Andar sin recetas afilando la vista La calma me envuelva sin apagar la chispa Tranquila, con la voz siempre lista El agua se escapa entre los dedos Y no hay más que eso, creo Si intentando ser no es fiel Se me esfuma el propósito Habrá otro en el camino La costumbre es algo tóxico Viajar pa' aprender a soltar A saltar bien alto Pa' ver más allá Viajar pa' aprender a soltar A saltar bien alto Pa' ver más allá Viajar pa' aprender a soltar A saltar bien alto, pa' ver más allá Viajar pa' aprender a soltar A saltar bien alto, pa' ver más allá Algunas veces debo disfrazarme Y muchas otras desaparecerme Cuando no encuentro donde reflejarme Busco el espejo para cicatrizarme Y en el arte de desarmarme Encuentro cuentos donde refugiarme Donde el camino pierde sentido Me entrego al rumbo de lo que vivo Vivo viendo sin cerrar los ojos Salir corriendo inspira solo enojo Que es desprolijo y hace de nosotros Una versión pobre de lo que podríamos Debería suprimir falsos pensamientos Para solo oír los que son ciertos De mí nunca huir, poder existir Puramente volver a mí Viajar pa' aprender a soltar A saltar bien alto, pa' ver más allá Viajar pa' aprender a soltar A saltar bien alto, pa' ver más allá Viajar pa' aprender a soltar A saltar bien alto, pa' ver más allá Viajar pa' aprender a soltar A saltar bien alto, pa' ver más allá A saltar bien alto, pa' ver más allá